Cumpliéndole a Colombia, seguimos construyendo país. Queridos amigos, a mí me emociona estar una vez más en Arauca, porque esta ha sido una tierra que he llevado siempre en el corazón. Aquí hemos estado en varias ocasiones, como lo desnotaba la doctora Ana María Palau, nuestra consejera para las regiones. Hemos estado en cuatro ocasiones en encuestros como este. Hicimos talleres construyendo país, donde escuchábamos a la comunidad, formulábamos nuestro plan de desarrollo, hicimos una segunda ronda en el año 2019 y 2020, después de ayer de reactivación, y hoy estamos acá mostrando el compromiso y el cumplimiento. Pero empecemos por lo que se le dijo a Colombia y lo que ha pasado en nuestro país. Es con hechos, es con hechos, como se tiene que hablar desde el gobierno nacional. Es con hechos y en equipo, haciendo equipo, como lo hemos hecho con ustedes, que venimos hoy al departamento y le hablamos de lo que hemos cumplido para Colombia. Hace aproximadamente unos cuatro años, estaba yo recorriendo el departamento, y le dije yo a los ciudadanos que de ser elegido presidente, pondríamos en marcha la educación pública superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Muchas personas eran incrédulos y hoy podemos decir que esa política ya es una política de Estado. Hoy tenemos la educación pública superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3, y en el departamento de Arauca son más de 3 mil jóvenes que hoy tienen acceso a esa educación gratuita. Es con hechos. Es con hechos. Querida viceministra Constanza, usted lo sabe muy bien, es con hechos. Pero en adición a eso, se ha unido también el equipo del SENA, Carlos Mario, para lograr ese propósito. Donde hoy un joven de estratos 1, 2 y 3, no tenga que ver lejos la posibilidad de acceder al SENA, de acceder a la educación técnica y tecnológica pública, y mucho menos a la educación universitaria. Lo segundo que también dijimos es que pondríamos en marcha uno de los programas de infraestructura más ambiciosos en la historia de nuestro país. Hablábamos de concluir, concluir y concluir las obras, de las inversiones en vías terciarias. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes que ya hemos marcado historia, ya nosotros hemos avanzado en cinco proyectos de cuarta generación entregados en Colombia. Ya entregamos las vías del NUS, ya entregamos Pacífico 2, ya entregamos la Circunvalar de la Prosperidad, ya entregamos Girardot, Onda, Puerto Salgar. Y también nosotros le dijimos a nuestro país que avanzaríamos para entregar 20 obras de cuarta generación y entregaremos 15 de aquí a que termine nuestro gobierno. Y en el caso de Arauca, dos vías emblemáticas que siempre estaban en el discurso de los políticos, pero que nunca entraban a la realidad. Nosotros las hemos puesto en marcha en su estructuración y su contratación. La Lejía Saravena. La Lejía Saravena. Un proyecto que va a ser una conexión estratégica de este departamento con el centro del país. Y también esa conexión que va desde Xocha hasta Paz de Ariporo, que hace también escalas, paradas en varios de los municipios, son dos de las vías más importantes del departamento. Y esto significa que solamente con esas dos vías y con lo que ya han invertido hoy en vías terciarias, tenemos la mayor inversión de la historia en vías en el departamento de Arauca, hecha en nuestro gobierno. Y lo social, lo social que está en nuestro corazón. Porque este es un gobierno que defiende la equidad, que valora la equidad, que entiende que la equidad es un objetivo a perseguir y a consolidar día a día. Pues bien, en lo que va a corrido nuestro gobierno, tres años y casi seis meses, nosotros hemos logrado transferencias económicas al departamento de Arauca que equivalen al 50% de todas las transferencias económicas que ha recibido el departamento de Arauca desde que existen esas transferencias económicas. ¿Y en qué se traduce eso? En la mayor cobertura de familias en acción. En haber casi cuadruplicado a los jóvenes en acción. En haber aumentado a los beneficiarios del programa adulto mayor, de hacer el pago mensual. Y algo también que es muy motivante, haber entregado los giros extraordinarios en momentos de pandemia. Pero también haber expandido esas transferencias con el ingreso solidario y con la devolución del IVA. Mis queridos amigos, no hay un gobierno en Colombia que haya invertido más en lo social y que haya invertido más en lo social en el departamento de Arauca. Lo que se traduce en apoyar a quienes más lo necesitan. Pero no es solamente eso. Este departamento también desde la perspectiva social estaba anhelando una mayor cobertura en la electrificación rural. En cerrar las brechas. Ya nosotros hemos hecho una inversión de más de 60 mil millones de pesos en el departamento para llegar a las zonas más distantes. Ya hemos con el SENA avanzado para tener dos centros de formación. Uno de ellos en obras por impuestos. Ya hemos logrado también otro paso trascendental. Y es justamente que pongamos en marcha con el Ministerio de Vivienda el programa Casa Digna, Vida Digna, que ya beneficia a más de 360 hogares. Y que tengamos también proyectos de agua y saneamiento que el departamento venía anhelando de tiempo atrás. Pero también en la entrega de tierras. Porque le propusimos a Colombia que este sería el gobierno que lograría la mayor revolución en la entrega de títulos de tierras. Queridos amigos. En los ocho años que antecedieron a nuestro gobierno se entregaron cerca de 37 mil títulos de propiedad. En los ocho años, entre el año 2002 y 2010 un poco menos de 30 mil títulos de propiedad. Y en estos tres años y casi seis meses nuestro gobierno ha entregado 50 mil títulos de propiedad. Esa es la demostración del alcance de lo social. Pero en este departamento ya hemos titulado más de 23 mil hectáreas. Y ya hemos asignado más de 170 mil hectáreas al Banco de Tierras. Dos fenómenos que son necesarios. Y hemos trabajado en este departamento para consolidar la paz con legalidad. ¿Eso cómo se logra? Se logra también en equipo. La consejería del doctor Emilio Archila que está acá. La consejería del doctor Juan Camilo Restrepo que está acá. La consejería de la doctora Heidi Gallo que ha sido además la madrina del departamento. Y esto se traduce en algo muy elemental. Hoy en el departamento tenemos los planes de desarrollo con enfoque territorial porque son municipios PDET. Por lo menos cuatro de los siete municipios son municipios que históricamente han sido lacerados por la violencia. Y que gracias a esa declaratoria de convertir los PDET en una herramienta de largo plazo, hoy esos municipios tienen inversión incluyendo la de obras por impuestos que nos está permitiendo ¿qué? Desarrollar infraestructura deportiva, infraestructura social, infraestructura de agua y saneamiento, hablar de la siembra de árboles, de los contratos de conservación natural, del pago por servicios ambientales. Y ahí también hay otro elemento, un Arauca que ya se consolidó como un departamento libre de coca. Y un Arauca que ha generado cadenas productivas y que también avanza en la liberación de la sospecha de minas antipersona. Porque en nuestro gobierno se ha logrado cerca del 50% de todo el desminado que se ha hecho en la historia de Colombia. Un compromiso en la consolidación de la paz. ¿Que sabemos que el departamento sigue siendo afectado por la violencia? Tristemente sí, tristemente sí. Pero se han mejorado muchas cosas. Aquí está el ministro Molano y está la cúpula militar y de policía. Y en estos años de gobierno hemos logrado aumentar el pie de fuerza y recientemente, ante los ataques que han tratado de perpetrar desde el territorio venezolano, grupos terroristas, aumentamos dos batallones más de cobertura territorial. Hoy entregamos 24 motocicletas de alta gama, cuatro embarcaciones también de bajo calado para proteger desde los ríos. Y hemos puesto una ofensiva clara que también implica fortalecer la red de participación cívica, el pago de recompensas y que muchos de los bandidos que han tratado de intimidar a la comunidad van a seguir siendo enfrentados con contundencia. Ustedes se preguntarán ¿cuándo llegará la paz a Arauca? Porque ha sido además un departamento afectado por la violencia. Yo quiero decirles algo desde el corazón. La paz no puede ser una palabra pisoteada, banalizada, escupida constantemente por el terrorismo. El ELN cada rato le gusta hablar de paz y manda mensajes de paz. Pero eso parecieran lágrimas de cocodrilo porque ellos siempre le han respondido a Colombia con violencia. En los 17 meses que estuvieron conversando con la administración anterior, mataron 100 personas. En los 17 meses que conversaron con la administración anterior, cometieron más de 400 actos terroristas. En los 17 meses que estuvieron conversando con la administración anterior, secuestraron más de 10 personas. Y entonces la pregunta que nos hacemos es ¿eso es paz? ¿Será que es a través de la violencia como se quiere ganar el oído del Estado? Si el Estado cede a entrar en negociaciones en medio de la violencia, legitima la violencia y el terrorismo como una manera de intimidar en general a toda la sociedad. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Cualquier oportunidad real de abrir una puerta a la paz empieza por la liberación de todos los secuestrados y por ponerle fin a todos los actos criminales. De lo contrario, seguiremos enfrentando con toda la capacidad del Estado. Porque el Estado y Colombia no se doblegan ni ante la violencia ni ante el terrorismo. Y Arauca nunca se ha doblegado ante la violencia y ante el terrorismo. Este es un departamento de gente buena, de gente trabajadora, honorable. Pero también sabemos que hay unos pocos que se han prestado para ser los lavadores de dinero de muchos de sus grupos terroristas. Otros que han planteado de blanquear recursos. Y yo quiero dejar claro que estamos haciendo un trabajo transnacional para que quede develada toda la estructura de lavado de dinero del ELN. Porque este ha sido el primer gobierno en la historia de este país que ha extraditado por narcotraficantes a miembros de esa organización. Y que si logramos develar todo esto, Arauca va a sentirse más segura. Porque Arauca no puede seguir teniendo una minoría que quede participar para darle recursos al terrorismo. Y querida comunidad, también quiero señalar algo. Hoy nosotros estamos viendo más determinación que nunca antes de nuestra fuerza pública. Pero no nos engañemos, en territorio venezolano la dictadura le está dando auspicio, protección, santuario a grupos criminales que quieren atacar desde allá, cobardemente. Y por eso estamos fortaleciendo toda la inspección, control, supervisión de inteligencia contra inteligencia en zonas de frontera. Y por eso estamos procediendo también con capturas y desmantelamientos de organizaciones. Y no vamos a dejar de estar a su lado. Porque aquí no es solamente la seguridad. Es la seguridad con la inversión social. Es la inversión social con las oportunidades. Y cada vez que visito al departamento puedo tener la certeza de que estamos cumpliendo nuestra palabra. 96% de los compromisos que hemos hecho en los talleres en esta región tienen avance y cumplimiento. Y yo quiero que Arauca siga siendo un espacio para que el mundo y los colombianos lo disfruten. Estuvimos en Tama inaugurando un sendero ecológico ya hace un tiempo. Hemos estado apoyando los programas de avistamiento de aves, pero también el desarrollo cacautero. Hemos venido impulsando la cadena productiva de valor con el apoyo del Fondo Emprender del SENA, con el apoyo de Impulsa. Y hoy claramente este departamento se posiciona con uno de los departamentos que produce chocolates de alta calidad. En materia de atención a las víctimas, sabemos que son muchas las víctimas de la violencia. Pero, queridos amigos, este ha sido el gobierno que amplió la vigencia de la ley de víctimas justamente para que tengamos la mejor reparación posible y que cumplamos ese sueño de tener a las víctimas reparadas. Yo me siento contento de ver a las familias en acción, de ver a los jóvenes en acción, de ver a los beneficiarios de los programas sociales que serán los protagonistas de este taller hoy. Queridos araucanos, de todo lo que nosotros le hablamos a Colombia en campaña, yo me siento contento de dejar la mayor inversión en infraestructura que se haya hecho en Colombia. Me siento contento de haber logrado el mayor aumento del salario mínimo en términos reales en casi 50 años. Me siento orgulloso de la educación universitaria gratuita. Me siento orgulloso de la renta básica de emergencia llamada ingreso solidario. Me siento orgulloso, profundamente orgulloso, de las mayores ventas de vivienda de interés social. Me siento orgulloso de lo que se ha logrado en La Paz con legalidad, en las inversiones en estos territorios. Y me siento orgulloso también que en equipo hemos hecho la revolución de las energías renovables no convencionales, donde muy pronto estaremos inaugurando en este departamento una de las granjas solares más grandes de nuestro país. Es con hechos como hemos cumplido, es con hechos como seguiremos cumpliendo, y es con hechos como le vamos a responder al departamento de Arauca y a todos sus municipios. Hoy quiero invitarlos a que en este diálogo veamos en cabeza de los beneficiarios estos hechos y también con la intervención de las distintas agencias de gobierno. Yo quiero pedir un aplauso especial para la fuerza pública que ha estado al lado de todos los araucanos en este proceso. Nuestros héroes Nuestros héroes han estado al lado de la política social. Y créanme, si hemos logrado la mayor inversión en la historia de este departamento en un gobierno con cerca de 1.8 billones de pesos, estoy seguro que en la medida que derrotemos la violencia, esa inversión se va a traducir en un Arauca más dinámico. Así que, querida comunidad, gracias por recibirnos una vez más. Gracias por permitir, con hechos y en equipo, contarles el desempeño de nuestro gobierno acá. Y que sepan que estaremos a su lado hasta el 7 de agosto de este año, cumpliéndole a Colombia y construyendo país. Muchísimas gracias. Cumpliéndole a Colombia, seguimos construyendo país.